...vitrina a un grupo nacional nuevo, me dice, hay personas a las que sí les gusta y no pueden ir contra eso. Bueno, precisamente eso es lo que estamos hablando, de que hay gente en contra del rock en general, medios de comunicación que no apoyan, locales que se están cerrando. Imagino que el comentario va por ese lado, que nos está apoyando y dándonos la razón. Claro, de que mucha gente no está a favor del rock nacional. Pero hay que comentarle que el hashtag sí apoya al rock nacional, Perú Pop Rock apoya al rock nacional. De repente ha habido una distorsión de la información, pero vamos a aclarar a la amiga Cristel que nos está escuchando, de que sí, estamos apoyando al rock nacional y es muy cierto que hay muchos otros medios de comunicación que no nos, no apoya a este tipo de género musical que aquí se produce en Perú. De repente yo estaba escuchando la parte en la que hablé de Julio Andrade. Sí, y lo dejamos con Julio Andrade, pero no... No, 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 no. No, 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 no. ¡Dispare retro! Por eso, entonces, a la gente que nos escucha hay que aclararle que sí apoyamos el rock nacional y es lo que hemos venido a hablar hoy día. Por eso hemos salido del amigo Diego que nos ha estado contando detalles que realmente creo que a todo el mundo lo ha dejado con la boca abierta porque nadie sabía sobre algunos puntos precisos como fechas, personajes, Y esa información muy curiosa que creo que ni un bibliotecario lo sabe, de verdad Ni creo que son los mismos músicos de rock Pero en realidad son los mismos músicos de rock los que nos han proporcionado esta información Y nosotros simplemente la compilamos y la transmitimos ¿Ah, sí? Mira, aquí tenemos el antes Acá nos están pidiendo, Diego, dicen que te cantes un tema del grupo Fuego ¿Qué grupo es ese? Ah, ese es un grupo de La Selva Que apareció en el año 1985 con un primer disco simple que contenía un tema metal llamado Bailando y Saltando Y una balada llamada Tengo ganas de llorar ¿Y por qué te lo piden que cante? ¿De qué trata la letra? Es que es un heavy metal bastante particular cuya batería la toca nada menos que Carlos Lazares Quien actualmente está de vuelta con la banda Aplazos a quien también le mandamos un especial saludo Un especial saludo para Carlitos Lazares, claro que sí Aplazos está acá Han estado acá Vamos a cantarles el gorito ¡Ailando! ¡Saltando! Y todos mis amigos, sentimos el ritmo ¡Tenemos el ritmo! ¡Ah, sí! Soy madrina de un nuevo artista En realidad me exige mucho nivel vocal, así que la paramos aquí nomás Bueno, entonces para irnos con el nivel vocal que requiere este programa, que requiere el rock nacional Nos vamos con otro temita acá de los chicos de Tantris Que están pidiéndolos Ya vamos con este otro tema y más este, también un poquito más, no, no, después, puede ser Ahorita vamos con otro tema de otra parte Esa parte de semana, ¿con cuál? Vamos con este tema llamado Oye Sin Rumbo Mucha, mucha, mucha gente ya habrá escuchado en vivo, pero todavía no hemos grabado Que estábamos en planes ¿Qué te parece si mientras que los chicos van programándose, van afinando sus instrumentos Nos vamos a escuchar un poco de música, y regresamos corriendo así, para poder escucharlos ¿Ya? Claro No se muevan por favor, seguimos aquí en Hashtag Respondo como Mila G. Berú Acá estábamos comentando en interno un poquito del problema de la situación con los artistas nacionales ¿No? De todo lo que está saliendo sobre la asociación peruana de autores y compositores Quisiera saber cuál es la opinión acá de nuestros invitados De Diego, de Orlando, ¿no? ¿Cómo se sienten afectados? ¿Cómo ven las cosas que se están dando actualmente? ¿Qué nos puedes comentar, Orlando, al respecto? Bueno, lo que puedo comentar es las pruebas Porque se han dado, han salido la televisión Y, pucha, la verdad, como músico me amarga, pues, ¿no? Bueno, al menos gracias a Dios La verdad, pucha, yo no estoy en esa asociación, pues, ¿no? Escucho, la banda, el cinto ya no está en esa asociación Ni pensamos estar porque ya se ha ganado de una forma Que no es... Buenas formas, no ya Claro, que no es recomendable Pues, pucha, como dice, nunca juntarse con el malo segmento Con la gente que tiene mala vibra Yo no entiendo por qué las cosas se han salido de control Bueno, yo nunca he sido particularmente Abdaib nunca ha sido santo de mi devoción Inclusive he tenido la oportunidad de trabajar para ellos, ¿no? Todavía por ahí tengo mi credencial de Abdaib Pero yo no sabía que ellos estaban involucrados, ¿no? Y me ofrecieron como, lógicamente, como comunicadora Entré a trabajar a un medio Que en ese tiempo tuvo un convenio con Abdaib, ¿no? Y tenían una serie de programas que se estaban produciendo allí Y tuve oportunidad de conocer a varios músicos nacionales, ¿no? Y es tener contacto con ellos Pero, bueno, o sea, yo en una oportunidad A uno de los directivos de Abdaib Le dije directamente Yo siento que ustedes han matado al artista nacional, ¿no? Porque por el hecho que Si no hay apoyo en las radios No hay apoyo por la parte de las casas discográficas Que son las encargadas de promover a los artistas Entonces, ustedes están cobrando Por que se toquen los temas en los locales, ¿no? Entonces, ¿cómo el público va a conocer Las nuevas producciones, los nuevos artistas? Porque, o sea, es que la gente compra los discos O consume por lo que tú se lo presentes Si lo escuchan en un programa Si lo escuchan en un local Si lo escuchan que una orquesta reproduce una canción La gente va a la... Bueno, antiguamente creo que era así Eso me lo corroborará Diego, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá iba a las tiendas de discos Y decía Quiero escuchar esa canción que está sonando Que dice así, asá, ¿no? Y le cantaba el estribillo Le daba el título Y salía el vendedor con el vinilo Le decía, este es el tema, ¿no? Y así era como antiguamente Nosotros comprábamos los discos, los cassettes, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes de esto, Diego? Claro, yo tuve la oportunidad de visitar Las últimas escotiendas que vendían cassettes Ahora que me acuerdo Es más, una quedaba en la avenida Larco En Miraflores Y te probaban los cassettes Ahora ya no se puede hacer con los CDs Porque ya vienen sellados Y es un poco incómodo Porque tal, ¿qué tal si pruebas el CD? Al final no... No te gusta No lo compras No te gusta No lo compras Y perjudicas al vendedor Pero bueno, en cuanto al tema del ABDAI Considero que se debe cobrar El porcentaje por difusión pública No por el hecho de tocar las canciones Hasta en tu casa Claro, eso es realmente ridículo No sé cuál es el sentido de eso Y aparte peor porque se ha hablado De que ese dinero no llega a los mismos autores Inclusive hay autores de fuera Que ya se han quejado de esta situación Pero bueno Estamos aquí también Para cambiar un poquito las cosas Para ser una ventana Una puerta Una ventana, una puerta O lo que haga falta Para la difusión del artista nacional Y bueno, porque algunas personas Hayan abusado de estos manejos No significa pues que Se les va a poner una tacha Inclusive hay artistas nacionales Que están viendo afectados Que han estado involucrados Dentro de toda esta movida Y que esto lo está llevando A la reflexión Y a apoyar Están yendo al Congreso Están difundiendo todo ese tema Y creo que esto se merece atención En primer lugar Y este Un check de aprobación Y bueno Pues estar al tanto De todas las noticias Que se refieren Porque parece que es algo Que va a dar para largo ¿Sí o no, Jancito? Eso sí es muy cierto Va a tener cola Lo triste es que Esas cobranzas injustas Como las que mencioné A artistas que de repente Ya fallecieron Como comentaron En alguna oportunidad Cuando el artista fallece Y pasan por lo menos Unos 30 años Ya la obra es de dominio público Por ahí escuché Que comentaban Que pretendían cobrar Regalías por cantar El Happy Birthday ¿Qué cosa? Y eso sí Me parece absurdo O por las obras de Mozart O sea Yo no voy a contar El Happy Birthday En su casa Porque si no Ya viene a hablar Y te cobra Sí Digamos que Con eso sí No estoy de acuerdo Y discreco completamente Hay que cantar bajito Y hablando de cantar bajito Acá creo Que alguien Te está cantando bajito Diego Aquí te llama Desde Estados Unidos Alguien muy recordado Por la gente Que sigue El mundo De los 80's Acá me está comentando Gonzalo Que le mandes un saludo Me dice A Roxanita Vargas ¿Ustedes se acuerdan Chicos de Roxanita Vargas? Supón Seguro que te tienes que acordar ¿Qué? Tú veías Yola Seguro Yola Yola Rocker Claro Yola Rocker ¿Tú te acuerdas De Roxanita Vargas? No Orlando Menos Él es de No se va a acordar El Pedro Bueno Cuéntanos ¿Qué es Roxanita Vargas? Bueno Roxanita Vargas Para quienes no la conocen Apareció de la mano de Yola Por la gente En su programa infantil Hola Yola Pero inicialmente Cantaba temas criollos Y fue así como Fue desarrollándose En su carrera Y es más En el año 1985 Tomó parte de un Álbum colectivo Llamado Un canto por el amor dormido El cual fue producido Por la dupla Javier Lissner Y Sammy Sadovnik A quienes les mando Un tremendo saludo Por el gran apoyo Que dieron en su momento Al pop rock nacional Siendo los pioneros En difundir bandas Y solistas Que en otros medios No tenían cabida Bueno Retomando el tema De Roxanita Reaparece en el año 1988 Cuando ya Yola Había cambiado El formato de su programa Los días sábados Ojo Que era Yola Rocker Y ya en el año 1989 Como ella ya tenía Interés En seguir la carrera Que siguió Que es Ciencias de la Comunicación Consiguió una oportunidad En el diario Extra Donde por cerca de cuatro años Estuvo en la columna Rock sí rock Tiempos realmente difíciles Para el rock nacional Donde daba a conocer A través de entrevistas A bandas nuevas Que lamentablemente No tuvieron la oportunidad De editar su material Porque la industria discográfica En ese momento Estaba en crisis Guau Yo también me acuerdo De esta chica Bueno Ahora está en Estados Unidos No creo que te llama De vez en cuando Digo tienes una larga A decir verdad Me llamó Solo una vez Pero si nos mantenemos Conectados vía Facebook Y también le mando Un besote Un besote Con besote Con que hemos encontrado El ángel de luna Ah Sí Parece que El ángel Está en Estados Unidos Los secretos Que salen aquí Por las redes sociales Y haciendo un poquito De bullying Aunque no al bullying Me imagino que los tantric También tienen Cada quien Tiene su ángel Su diablito Su diablito Su diablito Su guardián Que cosa puede ser Bueno Yo ahorita soy Un espíritu solitario Bueno Eso de ser Hay que ser un casting Creo que está buscando De repente Un complemento Para sus canciones Una voz femenina Por ahí Pero yo creo que No es necesario Pero quién sabe De repente no le gusta Que sea pues Que haga lo mismo Que él hace De repente No sé tú ¿Qué dices? ¿Te gustaría encontrar Una chica Que haga lo mismo que tú? O que haga otras cosas O que haga otras cosas No sé Que peja en su casa Y lave la ropa También que Obviamente ¿No te gusta la roca No te gusta la roca Tiene que gustarle el roca Pues si no No bate No se va a congeniar Pues si no le gusta el rock Escucha Ya El primer punto Es que le gusta el rock Ya está El segundo El segundo Bueno Si puede Tome instrumentos Y de genial Si tome instrumentos También Eso creo que son pistas Me parece Ya El tercer punto A ver El tercero El tercer punto Algo físico Algo físico No Físico Que sea lase Que sea ondulada Que sea alta Que sea baja Gordita Rellenita Delicadita Que haga deporte Cuidado con lo que hice A ver Un detalle Espérense Lo que pasa Es que la gente No está entendiendo Con quién estamos hablando Estamos hablando con Esa que está Con Orlando 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 está describiendo Más o menos Cómo le gustaría Que fuese su angelita A ver Dice que Que sea Que le guste Que le guste Que le guste Tocar algún instrumento O que cante Tercero O que cante Y cuál sería Por ejemplo El trabajo físico Que te guste Blanca Morocha Trigueña Lácea Ondulada Bueno yo Aparte de que sea guapa Este Bueno pues este Que tenga buenas intenciones También Aunque no crea Yo soy un poco Al antiguo O algo así Claro Esa me hace una pregunta La pregunta es Físicamente ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¿Quiere que le gira todo? Así con el pelito Como puede Al menos Al menos Un cachalgo De ser físico Bueno Que tenga sus curvas Que tenga sus curvas Esa chica la Una curva bien distribuida Por supuesto Sí Es peligrosas Curvas Que sea conductora De un programa Ah mira A la polvo Que sea medio negro Yo Bueno las curvas las tengo Pero este No canto No toco instrumentos Pero te gusta el rock Me gusta el rock Y puedes aprender A tocar un instrumento Puedes aprender A tocar Ah no Esa es una tarea Que ya la tengo Puedes aprender A tocar A tocar Sí Pero ¿Qué instrumento? La trompeta No Un instrumento musical No La trompeta Es un instrumento Exacto La trompeta No No sé La flauta No me veo No me veo Con la flauta No Pero en realidad Es nativo Si toco instrumento O canto Bueno A veces pasa El bajocho Uno puede tener Ciertos biotipos De bajocho De pareja Pero en realidad Te sabes Este Pero como te gustaría que fuera ¿Cómo te gustaría que fuera? No sé Alta, baja, blanca, glacia, ondulada Creo que lo dejo A Destino A Ra A Destino Bueno, ya sabes Destino Tienes que comunicarte por Facebook Mandarle algunos comentarios por ahí a Orlando Dísela Aquí estoy Aquí estoy presente Ahora se llama Destino Así es La chica Destino Preséntate Preséntate Ya Ya Vamos a ver A ver Con Paul ¿Cuál es su nombre? Paul Paul Y a ver Paul, ¿cómo te gustaría que fuese tu angelito o tu violita? Bueno, rockera también, ¿no? Definitivamente Que le guste el rock Que le guste el rock Porque si no, no No hay complemento No, no Que si no, que vamos a estar peleando Si por ejemplo Si quieren un concepto de rock Todavía quieren otra cosa No quieren salir O sea, ya fue O sea, tú quieres que alguien que complemente No que te ponga trabas Para no poder seguir a contra del rock Que no fastidie Ah, que no fastidie Exacto Si fastidia, adiós Adiós, chao Sería bueno, ¿no? Sería bueno Next Next Entonces, escuchen todo lo que Que tiene una cosa así Que dices que si una mujer no te molesta Es que cabría Ah, no, claro Eso no va a cambiar nunca Siempre van a molestar ¿Cómo es eso? Siempre van a molestar Siempre van a molestar Pero por lo menos la que moleste menos Ahí está Si una mujer no molesta ¿Qué cosa es? Es este Hombre Es homosexual Mujer Si una mujer que no molesta La mujer que no molesta Es homosexual ¿De verdad? ¿Habrán tenido su experimentación ahí o no? Ah, eso es capaz Otra que se da por la tangente Ya, pero Lo he dicho por algo Pero dime si no le Si no, no fue eso Así nos han dicho Continúen con las preguntas Ya, bueno Continuando Que sea rockera Ya Que no moleste ¿Viste? No puedo conseguir a nadie Así Ya Ya, fue ¿Qué más? Otra descripción Y hacia Alta, blanca Pelotita Delgadísima El único que sea Que sea flaquita Delgadísima No, no tal Delgadísima Pero, o sea, flaca Curva y línea Ah, claro Claro Que tenga sus Amiguitas Todo y curvas pelinas Y a Diego Y a Diego ¿Cómo le gustan las chicas? Bueno, digamos En primer lugar Que le gusten rock De ochentas No necesariamente Le puede gustar la música moderna Pero si tiene preferencia Por los ochentas Mejor aún Ya saben Chicas De la ayer Chicas Fanáticas De la Reflejos De la Cowboys De la Arizona Colt De aquellos Points ochenteros Y que ahora Están vigentes Que siguen Con ese afán De divertirse Los fines de semana Y que también Tenga una linda figura Un hermoso rostro Y que sean Personas Con las que se pueda Conversar de todo Eso es o no Como un tema Reclame A promoción No, no No, no No, no Creo que está pensando En esas chicas Que salían En las publicidades De Amen De Lux ¿No? De los años Ocultes Creo que tiene Un arsenal De modelos Ahí en su Recuerdo de Diego Porque también Aparte de lo que hace Rock Se dedica a recopilar Información De gente de esa época Creo que una cosa Lleva a la otra Ah, mira Ten en cuenta Que varios músicos De esa época Tenían amistades O frecuentaban Los mismos lugares Donde iban Las modelos De esa época O las personalidades De televisión Pero en esa época Eran las modelos En esta época Son Son las BDs Y las tipas Estas de los programetes De combate De peleas Y no sé qué Tanta cosa Y que salen En el valor De la verdad Exacto Alguna vez comentaron Que el término De modelo Se había desvirtuado Bastante Que cualquier chica Que aparece O bien en un comercial De televisión O bien hace Un programa De farándula Mostrando su cuerpo Dicen que ya es modelo Modelo es toda una profesión Que implica prepararse En varios aspectos Al igual que el ser BD También El ser BD No es porque Por el hecho Que te pongas tanga Y lentejuelas Y plumas Ya eres BD Una BD Es una artista Completa Es una artista Que en primer lugar Canta Baila Actúa Actúa Hace comedia También Claro Claro Pero ahora te digo El término de modelo Este Hay modelos ahora Hasta de gente Hay gente fea O sea hay agencias Que se dedican A publicitar Gente Que es poco atractiva ¿No? O por ciertos defectos Para ciertas publicidades ¿No? Que tengan nuestros juegos Exóticos No Así lo denominan En estos últimos tiempos Hay modelos De tallas Tallas X Ahí Sí Yo he visto publicidades Lo que pasa es que ahora Ya las modelos También Las modelos Hay para cada gusto También Cada público Tiene su gusto Especial De cada modelo Ya no son flaquitas No más Ahora también Hay modelos gorditas Bajitas No ya no es La clásica modelo Hay type Para todos los gustos Hay modelos Hay partes del cuerpo También Hay modelos Que se dedican Solamente a mostrar Si otras partes Del cuerpo ¿No? De repente Sus manos Son perfectas Modelos de manos Exacto Modelos de pies Pies No De cabello Porque hay modelos Para todo Claro Sí Pues también Eso sabe mucho La publicidad Bueno chicos El tiempo se nos ha hecho corto Creo que ya estamos a pocos minutos De despedir el programa Más bien quisiéramos Diego Que invites a toda la gente De la comunidad Que nos hables un poquito Y cuáles son los planes A corto y mediano plazo ¿Y dónde te podemos ubicar? Eso ¿Cómo te ubicamos? Bueno En primer lugar Mi cuenta en Facebook Es Diego Galloso Me van a ubicar rápidamente Por la cantidad de amigos En común que podamos tener Lo mismo Gonzalo Terry Que es una persona Bastante activa En el mundo de la música Y las relaciones públicas Y somos nosotros dos Los que deseamos contactar A la gente Que nos agreguen Para que de esta manera Pasen a formar parte De Recordando el Pop Rock Pero no en los 80 Dijimos que era una comunidad secreta Porque no queremos Gente que se dedique Más bien a spamear continuamente Y nos ha pasado Que han publicado Sobre actividades Que nada tienen que ver Con la música Y eso ha motivado Que mucha gente Que alguna vez Fue parte de esta comunidad Se haya retirado Y nos ha resultado inútil En algunos casos O en todos Que regresen Ahora Por fin Se puede decir Que la comunidad Se ha consolidado Y en este momento Hemos creado el fanpage Llamado Pop Rock Peruano De los 80 El punto de encuentro Una generación Donde ofrecemos solamente Una parte De lo nuestro Para que cuando Entren a la comunidad Se puedan Puedan Que mejor dicho Profundizar En el tema Y puedan De esta manera Acceder A información valiosa Y sobre todo Hacer amistad Con esa gente Que tanto Siguieron con fervor En la década de los 80 A través de los conciertos De las presentaciones En vivo En la televisión En la radio En todos los medios De comunicación en general Claro que sí Invitamos entonces A todos los aficionados Al rock peruano Al rock de los 80 A la gente Que quiera aprender Y conocer A que contacten A Diego Galloso O Guauzaro Que son los administradores De esta comunidad Y bueno Que nos pueden comentar Los chicos De Tantris Sus próximas presentaciones Cuáles son los planes Cómo van las grabaciones Y cómo lo pueden ubicar Claro Allá obviamente Primero La ubicación En Facebook Nos pueden ubicar Como Tantris Rock Es facilísimo Escucha Pone entrepregadoras Tantris Rock Tantris Rock Otra vez Leito a Tantris Rock Tantris Rock Esa Darle ahí la página Y sabrán las novedades Que se vienen Pues Por ahora estamos Grabando Nuestro segundo sencillo Pues Esperamos que para Marzo Ya esté todo el disco Y podamos Venir acá A Perú Para el disco Ya Ya venir con toda la banda Y Ofrecer Muchas Siempre Nuestra preocupación Es Dar Mucho de calidad Por supuesto Y cuáles son Sus presentaciones Que se viene pronto Vamos a tocar El 29 de noviembre En un karaoke Que se llama Yo Parado Ahí se llamó Ah ¿En el karaoke Van a cantar? No Vamos a tocar Es concierto Vamos a tocar En las bandas ¿En qué En qué karaoke ¿Qué dices? Yo Parado Es el cuadrado Y O P Ah Está cerca A mi casa Tengo que estar por ahí ¿Por qué cuadra Dice qué? 24 24 No 24 Está Está Al costado De Rústica De Veación Sí Ah Mira ¿Qué día dices? Perdón 29 El 29 El 29 También recuerdo Que vamos a estar Con un evento Con Voces Unidas 2 Donde van a participar Varios artistas nacionales Como Huicho De Mar de Copas Daniel F De Leucemia Salim Vera Entre otros Y también nuestro amigo Enrique Tataje Claro Claro El productor de acá De los chicos De ahí vienen Que estuvo con los chicos De The Client El viernes pasado Un saludo para él Y para todos los chicos De The Client Y todo el público Que siempre está prendido Con Hashtags Hay que mandar saludos Creo que va a poner ¿No? Sí Vamos a mandar saludos A nuestras patas Por favor Flora Iván Placet Benford Benford Que sea en francés Realmente el nombre De Benford ¿Sabes? Sí, claro ¿Qué significa Benford? Viento fuerte Frances y catalán No Es francés ¿Y en catalán ¿Qué significa en catalán? No Es lo mismo Significa lo mismo Es que en realidad España y Francia Al ser países limítrofes Y Cataluña El punto El instante ante ambos Ahí viene la sueltur Barcelona En Cataluña En sí Barcelona 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 es parte De Cataluña En los metros Dice Estar español Y en catalán Sí O sea ¿Tú podrías conversar Mileros con Con Paul Normal Y en francés Y en catalán Y se van a entender Bueno, alto Porque no es Una mezcla Entre los dos Benvingut Una mica Yo pongo una mica Los dejamos con ellos Y así nosotros Nos despedimos Para el día Lunes Y conmigo El próximo viernes Con un grupo Que va a hablar De las presentaciones Con un placer Creo que vamos Con una baladita Para deleite A las personas Algo más alegre Claro Porque la otra canción Que vamos a tocar Son un poco tristes También creo Algo en pilas Son tristes ¿Cómo se llama El tema Esta canción Bueno Se llama Inspiración ¿En quién? Bueno Lo que pasa Lo que pasa Es que ese tema Lo hice en el 2007 Más o menos ¿2007? Sí Y en realidad El concepto Es que Es de Que tú a veces Tienes alguien Al costo Y nunca dices Lo que sientes Y eso es cierto Tienes alguien Al costo Y no No le dicen Lo que sientes Cobarde Pasa Pasa Uy ya lo dijo ya Cobarde Así pasa Así pasa No es que no No es cobardía No es cobardía A veces Las cosas no se dan Para que tú Claro A veces Hay cosas En el camino Que a veces Impide Que uno le diga ¿Qué es lo que Podría impedir Si sientes algo fuerte? Díganme ustedes Bueno A veces Hay una amistad De mucho tiempo Y no quieres Que te traer una amistad Y bueno Es un poco difícil Al arreglarte Puedes perder Pero ¿Qué pasa Si la persona fallece Y nunca le dijiste nada? Le hace otra canción Le hace otra canción Es no Es para la próxima Es el presidente Es el último beso Entonces ya saben Inspiración reloaded Entonces ya saben chicos Los dejamos con la banda Cantando la canción Inspiración Y con nosotros Será hasta la próxima Pues no convivo Hasta el lunes Y con Milagritos Hasta el viernes Así que no se olviden De visitar Nomás la página de Face Están tres rock Y ahí encontrarán Nuestras presentaciones Vamos a seguir publicando Más eventos Así que Nos vemos Nos vemos entonces Chao chao Los dejamos con ellos Listo Uno Dos Tres Va Más eventos Puedes cumplirás la vida de solo. Piénsame, solo me quedo en el escuadrón, sin ninguna restricción. Puedes cumplirás la vida de solo. 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 Puedes cumplirás la vida de solo.